Buenos días a todos y a todas. Hoy traemos aquí un seminario, en este caso organizado por la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad Miguel Hernández del Che, que está íntegramente financiada por la Consellería de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. Bueno, dejadme que os cuente que la Cátedra desarrolla sus actividades principales en los ámbitos de la transformación digital y la mejora de la productividad, específicamente en aspectos relacionados con la eficiencia técnica, la eficiencia económica y el cambio tecnológico, además de la promoción del uso y incorporación de tecnologías basadas en la inteligencia artificial, esto que se llama Industria 4.0, junto con el impulso de la formación a diferentes colectivos en competencias digitales y transformadoras de la sociedad y de la economía. Justamente el seminario que traemos hoy aquí está completamente alineado con los objetivos de la Cátedra y bueno, tenemos la suerte de contar con su ponente, en este caso Javier Barbero, lo voy a presentar muy brevemente. Por supuesto, gracias Javier, lo primero. Y bueno, Javier Barbero es actualmente profesor en el Departamento de Análisis Económico, Teoría Económica e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y anteriormente estuvo trabajando en el Joint Research Center, JRC, de la Comisión Europea. En ese caso, estuvo desarrollando labores, allí estuvo desarrollando labores de asesoramiento científico sobre el impacto de las políticas económicas y de innovación europeas. Actualmente, sus principales líneas de investigación se centran en el área del análisis económico espacial, el desarrollo regional, la política de innovación y el análisis de eficiencia y productividad. Y hoy en concreto, pues nos viene a hablar sobre la evaluación del desempeño ambiental en las regiones de la Unión Europea, es el caso de la Comunidad Valenciana y el cambio en el modelo productivo, ahí pondremos un poco el foco. Así que Javier, muchísimas gracias, por supuesto, por la ponencia, por el seminario y adelante es tu tiempo. Bueno, pues hola a todos y lo primero dar las gracias a Juan y a la cátedra por la invitación. Y como Juan ha comentado, efectivamente voy a presentar unos resultados de un proyecto de investigación que estamos haciendo aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, yo en conjunto con los profesores José Luis Sofío y Ernesto Rodríguez, en el que estamos midiendo o intentando medir el desempeño ambiental de las regiones de la Unión Europea. Entonces hoy voy a presentar unos resultados generales que obtenemos para toda Europa y para España, pero voy a hacer énfasis en los resultados que estamos obteniendo para la Comunidad Valenciana. Entonces primero voy a hablar un poco qué nos lleva a trabajar en esto, luego os voy a contar un poco cómo estamos haciendo, cómo se hace para extraer datos de emisiones a nivel regional, a nivel de Comunidad Autónoma, luego presentaré resultados a nivel de Unión Europea, para continuación pasar a resultados de España y a Comunidad Valenciana y luego pues os presentaré unos indicadores que estamos trabajando ahora para intentar medir cuál hacía el cambio en la productividad ambiental. Y finalizaré con algunas conclusiones y algunas recomendaciones para el caso de Valencia. Entonces, ¿qué nos lleva a trabajar en estos temas? Pues precisamente que hay una idea, se pretende muchas veces medir la eficiencia y productividad, ¿vale? No solo de las empresas, sino también de los países y en el caso que nos ocupa ahora de las regiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere un país, una región, desde el punto de vista de la economía? Pues precisamente incrementar su producción, es decir, incrementar su PIB per cápita, mejorar el bienestar de los ciudadanos y a su vez ahorrar recursos y proteger el medioambiente, ¿no? Y claro, pues sabemos que muchas veces, cuando nos centramos en países, pues sabemos que la industria no está repartida por igual entre todo el país, sino que la industria suele concentrarse en determinadas regiones, en determinadas regiones, en determinadas provincias. Y esto lleva a que también las emisiones de gases de efecto invernadero se concentren en dichas regiones, ¿no? Y desde hace muchos años se ha hablado mucho de incrementar la productividad, incrementar la producción, ¿vale? Pero desde hace unas décadas también se habla de, oye, hay que incrementar la producción, pero preocuparse con el medioambiente. Y esto da lugar al debate este que hay entre crecimiento económico y crecimiento verde. Entonces, si nos fijamos en datos de emisiones a nivel global, pues sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero llevan aumentando desde la época de la revolución industrial, desde más o menos 1750, ¿vale? Donde, por ejemplo, tenemos ahí que antes de la revolución industrial la concentración de CO2 era de 290 partes por millón, mientras que en enero de 2023 esta concentración ha subido a 419,31 partes por millón. Es un aumento bastante sustancial. ¿Y cuáles son las principales fuentes de emisiones? Pues son la combustión de combustibles fósiles, ya sea para, pues, conducir coches, transporte, barcos, aviones, etc. La industria, sobre todo la producción de hierro y acero. También los sistemas de gas natural y luego, pues, otras fuentes de emisiones que tenemos, que veremos más adelante. Y, por ejemplo, si miramos estadísticas de emisiones, pues tenemos que entre 1990 y 2022, las emisiones globales y las emisiones mundiales de CO2 aumentaron un 71%. Sin embargo, si nos fijamos en la Unión Europea de los 27, durante ese mismo periodo las emisiones han disminuido un 26%. Por lo tanto, parece que Europa está haciendo un esfuerzo importante por reducir las emisiones. ¿Qué más sabemos? Sabemos que las áreas urbanas, ciudades, municipios, contribuyen con un 74% las emisiones de CO2. Y luego también sabemos que más o menos un tercio de las emisiones se pueden atribuir a la cadena alimenticia, ¿no? Pues, todo el tema de agricultura, ganadería y todo lo que es la industria alimenticia. Entonces, la Unión Europea, pues, lleva mucho tiempo llevando a cabo iniciativas para reducir las emisiones, para proteger el medioambiente y, en definitiva, para hacer una transformación del modelo productivo a un modelo económico y productivo más sostenible. Voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos el Pacto Verde-Europeo, ¿vale? Que básicamente pretende que para el año 2050 la Unión Europea sea climáticamente neutra. Es decir, que las emisiones netas sean de cero, ¿vale? Las emisiones de gas efecto invernadero. Y para ello se pretende invertir en energía limpia, potenciar la economía circular, es decir, la reutilización de productos, que cuando se usan productos no acaban en la basura, sino que encontrarles un segundo uso. La idea está de reutilizar y ya después, si no se puede reutilizar, ya después reciclarlo. ¿Vale? También potenciar la agricultura sostenible y la preservación de la biodiversidad. Luego tenemos, pues, el Plan de Objetivos Climáticos 2030, que pretende que las emisiones de gas efecto invernadero se reduzcan al menos en un 55% para el año 2030, ¿vale? Tomando como referencia las emisiones de 1990, ¿vale? Aún estamos lejos de alcanzar este objetivo, ¿vale? Pero de momento nos vamos acercando poco a poco, ¿vale? ¿Y qué herramientas implica esto? Pues cambiar el sistema de comercio y derechos de emisión, promover la eficiencia energética, la energía renovable y el uso de otras tecnologías alternativas que sean bajas en emisiones de carbono. ¿Otras medidas? Pues tenemos el paquete de medidas Objetivo 55, ¿vale? Que va en línea con la anterior, que pretende alcanzar el 55%, reducir las emisiones al 55% para el 2070 y para esto, pues, igual, fortalecer el sistema de comercio de emisiones, introducir un mecanismo ajuste en frontera, exigir, bueno, fomentar la adaptación de vehículos de cero emisiones, vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿vale? Y igualmente, pues, aumentar el uso de fuentes de energías renovables, ¿vale? Luego, otras medidas que tenemos es la europea en el clima, ¿vale? Pues igual, que va con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050, ¿vale? Y luego tenemos, pues, la directiva sobre energías renovables de la Unión Europea, que aspira que para el año 2030 el 40% de la energía en la Unión Europea sea o provenga de fuentes renovables, ¿vale? Y luego, pues, diversificar la fuente de energía, que aspira una mejora del 33,5% en la eficiencia energética, ¿vale? También, así todos los objetivos son para 2030 reducir las emisiones y para 2050 ser climáticamente neutro, ¿vale? Luego también tenemos lo que se ha llamado la Twin Transition, o la doble transición verde digital, que esta está muy interiorizada en los fondos Next Generation EU, que son los fondos que puso la Unión Europea para ayudar a la economía a recuperarse después de la emergencia sanitaria, el año 2020, y para que los países puedan obtener esos fondos europeos, pues tienen que dedicar al menos un 37% de dichos fondos a los objetivos climáticos y un mínimo de 20% para apoyar la transición digital. ¿Vale? Y luego otra iniciativa, por ejemplo, es la Repower EU, que esta se puso en marcha tras la invasión rusa de Ucrania, que precisamente tiene entre sus objetivos ahorrar energía, producir energía limpia y diversificar las fuentes de energía de la Unión Europea. Entonces, en general, todos estos objetivos van en línea con los acuerdos de París que pretendían limitar el clorento global por debajo de 2 grados centígrados, aunque idealmente se pretende que se reduzca a menos de 1,5 grados. Entonces, ¿cómo estamos ahora mismo en términos de emisiones? Pues en este gráfico, que está sacado de la base de datos EDGAR, que más adelante hablaré de ella, tenemos las emisiones totales de gases de efecto invernadero en gigatones de CO2 equivalente. Entonces, precisamente vemos aquí, pues que el principal emisor es China, que emite el 29,2% de gases de efecto invernadero, luego Estados Unidos, después India, en cuarto lugar la Unión Europea, con el 6,7%, después Rusia y Brasil. Pero claro, estos datos, pues son datos absolutos, ¿no? Cuánto emite ese efecto invernadero global, pero la idea es compararlo con cuánto está, o cuál es el peso de cada economía en la economía mundial. Entonces, si añadimos aquí al lado la participación de dichos países en el PIB mundial, por ejemplo, vemos que China emite el 29,2% de emisiones, pero su contribución al PIB mundial es del 18,9%. Estados Unidos de América emite el 11,2% de emisiones, pero su participación al PIB mundial es 15,5%, y la Unión Europea en los 27 emite el 6,7% de las porcentajes de emisiones mundiales, pero su participación mundial es del 5,13%. Es decir, Estados Unidos y la Unión Europea en los 27 tienen una participación muy similar en el PIB mundial, pero observamos que las emisiones de la Unión Europea son prácticamente la mitad de las de Estados Unidos. Entonces, parece que su modelo productivo es algo diferente. Aquí tenemos un gráfico de cómo han evolucionado las emisiones totales. Tenemos aquí en esta línea la Unión Europea en los 27, que vemos que más o menos, pues al principio empezamos en 1970, aumentaban un poco sus emisiones, pero luego desde 1980 se han ido reduciendo ligeramente. Luego tenemos otros casos, más o menos con Estados Unidos, que más o menos han subido y han bajado, pero más o menos se mantienen constantes a su valor de 1970, y por el contrario tenemos el caso de China, donde vemos que a partir de 1980 sus emisiones han aumentado muchísimo, pero también su economía ha aumentado muchísimo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. En este siguiente gráfico, aquí comparamos las emisiones, no las emisiones absolutas, sino las emisiones per cápita, es decir, dividiendo por poración. Así que sí que vemos una disminución más pronunciada de las emisiones de Unión Europea en los 27, donde han reducido sus emisiones per cápita. Estados Unidos ha ido aumentando, luego hay los 90 a hacer un esfuerzo por reducir, pero desde entonces se han ido aumentando de nuevo. Y aquí también tenemos que China también ha aumentado sus emisiones, pero en términos per cápita parece que ya no contamina tanto, como parecía si miramos en términos absolutos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este trabajo? Pues nos interesa medir el desempeño ambiental y lo que es el crecimiento verde, el green growth. Y para eso necesitamos datos. ¿Qué datos necesitamos? Pues primero, en primer lugar, necesitamos datos de producción, es decir, valor añadido bruto, ¿vale? El valor añadido bruto es una medida muy similar al PIB, al producto interior bruto, ¿vale? Solo que no tiene en cuenta impuestos y otras pequeñas cosas. No necesitamos datos sobre factores de producción que se utilizan en el proceso productivo, principalmente el estudio de capital y el trabajo, ¿vale? Y luego, a continuación, necesitamos datos de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de CO2, ¿vale? Y estos datos, precisamente, no estaban disponibles a nivel de comunidad autónoma en la región europea hasta hace relativamente poco. Entonces, es una de las novedades que aportamos en este trabajo. ¿Vale? Entonces, en este proyecto de investigación vamos a trabajar a analizar la eficiencia y productividad ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? En lo que es, para regiones europeas, ¿vale? Principalmente nos vamos a centrar en lo que se llama las NUS2, que es el equivalente a comunidad autónoma en todos los países europeos, aunque en trabajos para futuro queremos bajar a lo que sería NUS3, que sería el equivalente a provincia para todos los países europeos. Entonces, queremos analizar patrones en las emisiones y calcular medidas de eficiencia ambiental y cambios en la productividad ambiental. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde obtenemos los gases? ¿Dos datos de gases de efecto invernadero? Pues, principalmente, una base de datos que se llama ETHGAR, que es el Emission Database for Global Energy Research, que es una base de datos para todo el mundo, que tiene emisiones de los principales gases contaminantes, que es el CO2, el dióxido de carbono, el CH4, que es el metano, el N2O, que es el oxido nitroso, y los gases fluorados. Entonces, estos datos vienen de una especie de cuadrícula, ¿vale? Con una resolución de 0,1 con 0,1 grados, que esto es básicamente, si tuvimos más o menos cuadrículas de todo el mundo, de 11,1 kilómetros de ancho por 11,1 kilómetros de largo o de alto. ¿Vale? Y tenemos los datos de emisiones para cada una de estas cuadrículas, ¿vale? Como si fuera un tablero de la GERDES, pero con emisiones. Y tenemos una serie temporal desde 1970 hasta 2022, Utilizamos la última versión que se publicó justo hace un año prácticamente. ¿Vale? Entonces, esta base de datos tiene datos de muchos sectores, ¿vale? Por ejemplo, tiene datos de agricultura y ganadería, pues son las emisiones que se producen por los suelos agrícolas, la quema de residuos agrícolas, la fermentación entérita, que son más o menos los gases que expulsan los animales, la gestión del estiércol, luego tenemos datos del consumo de energía para edificios, también tenemos datos de la generación de electricidad, la explotación de combustible, las refinerías que también contaminan, también tenemos datos de ese agregado de industria, por ejemplo, la producción de productos químicos, la industria manufacturera, la producción de hierro de acero, otros productos industriales, metales, muchos sectores industriales, en definitiva. También tenemos datos de transporte, tanto transporte por carretera, como transporte por ferrocarriles, oleorruptos y lo que se llama transporte todoterreno, que es cuando tenemos vehículos que se mueven, no por carretera, sino por campo o montaña. Y también tenemos datos diferentes, datos de transporte aéreo, tanto cuando tenemos a los aviones que van volando, como las emisiones de cuando despegan y aterrizan. Entonces, esta base de datos es muy completa, también tenemos otros datos de residuos, pues la eliminación de residuos, de cuando se queman los residuos, o de cuando se depositan en vertederos, o de cuando se tratan aguas de ríos. Entonces, como veis, es una base de datos muy completa. Entonces, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Pues tenemos cuatro, ¿vale? El primer es el dioso de carbono, que se genera con la combustión de combustibles fósiles, sobre todo en transporte, pero también en la producción de energía y en la industria. También tenemos el metano, que se genera principalmente por la agricultura y la ganadería, junto a también en los tratamientos de residuos y más o menos un 19% en la energía. Bueno, tenemos el óxido de nitroso, que también se genera en la agricultura, en la combustión de combustibles, en la industria, y cuando se tratan las aguas residuales. Y por último tenemos los EF gases, que estos se generan con las bombas de calor y los equipos de aire acondicionado. Y un poquito también en la industria. Entonces, estos datos, como he mencionado, vienen en una especie de mapas de emisiones, imaginaos que son unos datos de ejemplo, una cuadrícula donde cada cuadrito es de 11 kilómetros de ancho por 11 de largo. Y pues tenemos aquí las emisiones, por ejemplo, aquí hay un kilotón, aquí hay dos kilotones, aquí tres, cuatro, cinco... Entonces tenemos esa cuadrícula de datos y por ejemplo aquí tenemos una región que es la Comunidad Valenciana. Entonces, ¿cómo extraemos las emisiones que corresponden a Valencia? Pues básicamente ponemos el polígono que representa Valencia, encima de este mapa global de emisiones y es como si sacásemos unas tijeras y recortásemos. Entonces, las emisiones que quedan dentro de Valencia pues son las emisiones que atribuimos a Valencia. Tenemos un algoritmo que hace esto y que es equivalente al que utiliza la Comisión Europea para publicar estos datos de emisiones regionales. ¿Qué datos de emisiones obtenemos para la Unión Europea? Pues aquí tenemos un mapa de todas las regiones europeas, las llamadas NUS2, que es el equivalente a Comunidad Autónoma para tu Europa. Entonces, estos son datos de emisiones totales, de emisiones absolutas de gigatones, de kilotones, perdón, de gases de efecto invernadero. Pues por ejemplo aquí algunas regiones de España se emiten mucho, por el centro de Europa también, pero al final esto es una medida absoluta, entonces tampoco nos da una idea de cuánto se emite en función del proceso productivo, o de la riqueza. Entonces vamos a relativizarla. Y para relativizarla, aquí a la izquierda vamos a dividir el total de emisiones entre el PIB per cápita, ¿vale? Millones de euros. Y a la derecha tenemos un mapa del PIB per cápita de las regiones, ¿no? Entonces, a la derecha tenemos el mapa, digamos, de una medida de la riqueza, cuánto de ricas son las comunidades autónomas, y a la izquierda cuánto emiten en función de su riqueza. Y más o menos aquí, pues parece que vemos un mapa inverso, ¿no? España parece que relativamente a lo que produce emite más, y sobre todo en Europa del Este parece que en proporción a su PIB está emitiendo mucho. ¿Vale? Sin embargo, si miramos el PIB per cápita, pues Europa del Este son más o menos las regiones menos desarrolladas. Y Europa del Sur también. Entonces, el mapa basado es inverso. Pero aquí lo utilizamos por PIB, pero también podemos relativizar por población. En estos dos mapas, ¿vale? A la izquierda tenemos el mapa de población, las emisiones per cápita, el total de emisiones de 10 ante población, y a la derecha, igual que antes, el PIB per cápita. ¿Claro? ¿Y aquí qué vemos? Pues aquí ya vemos un mapa más parecido, ¿no? Donde parece, al menos en el centro de Europa, parece que las regiones que emiten más gases de efecto invernadero por población per cápita, pues también son las más ricas, ¿no? Me parece que es una especie de correlación. Entonces, y ahora vamos a ver, bueno, ¿y qué pasa en España? ¿Vale? Pues vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo un mapa de la desagradación sectorial de emisiones de la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Tenemos en el eje horizontal los años, desde 1990 hasta 2021, ¿vale? Y en el eje vertical el porcentaje. Entonces, vemos, por ejemplo, que en Valencia el sector que aporta más emisiones de gases de efecto invernadero es la industria, que es esta línea arriba, ¿vale? Que empezaba por encima del 40%, aunque en los últimos años se ha ido reduciendo, ¿vale? A algo menos del 30%. Mientras que el segundo sector, pues es el sector del transporte que anda entre el 20% y el 30% oscilando un poquito. Nosotros también tenemos, por ejemplo, el sector de la energía que en 1990 aumenta sobre 5%, ¿vale? Pero ahora representa pues cerca del 20% de emisiones. Parece que ha aumentado. ¿Vale? Y otros sectores, como tenemos la gestión de residuos, basura y la energía de los edificios, pues más o menos se han mantenido estable. Aumentan un poquito, pero se han más o menos enestable. ¿Vale? Si comparamos esto con Madrid, pues en Madrid también parece que la industria es el principal emisor de ese efecto invernadero, ¿vale? Empezaba con el 50%, mucho más alto que Valencia y se ha reducido, ¿vale? Pero aún así, pues la industria de Madrid contamina más que la de Valencia, ¿vale? Entrevinos porcentuales y el segundo sector pues también es el del transporte, ¿vale? Mientras que otros sectores como la energía y la agricultura, pues tienen pocas emisiones en parte también pues porque Madrid es bastante pequeña en tamaño comparado con Valencia y en Madrid poca agricultura, entonces también emite mucho menos. ¿Vale? Y esto en el conjunto de España, ¿vale? Pues aquí vemos también, por ejemplo, que en el conjunto de España la energía es el sector que más gaso efecto invernadero emite en trines porcentuales, ¿vale? El segundo, al principio de los 90, era la industria y el tercero es el transporte, pero en la actualidad se han invertido. Vemos que las emisiones atribuidas al transporte han ido aumentando en el conjunto de España mientras que las emisiones atribuidas a la industria han ido disminuyendo. ¿Vale? Pues claro, para explicar a qué se debe este cambio en las emisiones, ¿vale? Tenemos una fórmula muy conocida que es lo que se llama la identidad de Calla, que esta es una identidad que descompone el cambio de las emisiones de gaso efecto invernadero en tres componentes. El primero es la población, ¿vale? Con la idea de que si hay más población, pues como la población consume más, habrá más casas, tendrá que poner más calefacción, habrá que producir más bienes y servicios, más agricultura, etcétera, pues a más población se espera que las emisiones aumenten. El segundo indicador es el PIB per cápita, por la idea de una media riqueza, pues si son más ricos, generalmente consumiremos más y para consumir más hay que producir más y contaminar más. Y el tercer elemento es lo que se llama la intensidad de emisiones, que son las emisiones de CO2 dividido entre el producto interior, Que es también una especie de medida de lo que es la tecnología. Entonces aquí hacemos esta descomposición, para la comunidad valenciana, todo está relativizado a 1995, entonces aquí tenemos los componentes, la idea es que si aumenta por encima de cero es que ha contribuido a aumentar emisiones y si baja por debajo de cero es que ha contribuido a disminuir las emisiones. En la línea azul tenemos cómo han cambiado las emisiones de gas efecto invernador en Valencia con respecto a los valores de 1995, vemos que al principio las emisiones aumentaban mucho hasta más o menos el año 2007 y a partir del año 2007 las emisiones han ido disminuyendo. Aumentan un poquito aquí en 2019, luego baja en el año de la emergencia sanitaria y en 2021 pues vuelve a aumentar un poquito. ¿Y a qué es en este cambio? Pues utilizando esta descomposición de calla podemos ver que el PIB per cápita la riqueza ha hecho que las emisiones aumenten. Debido a que la unidad valenciana es más rica y consume más pues ha impulsado las emisiones hacia arriba. El segundo factor es la población. Tenemos que la población ha aumentado en Valencia lo que ha llevado también a una mayor producción y lo que ha llevado también a un aumento de las emisiones en Valencia. Y luego tenemos aquí la intensidad de emisiones que es este factor de tecnología que más o menos se mantiene constante desde un poquito hasta el año 2007 pero entonces disminuye. Parece que ha habido una mejora tecnológica en los procesos productivos de Valencia que ha hecho disminuir las emisiones. Si comparamos con Madrid pues en Madrid también tenemos que las emisiones aumentaban también más o menos hasta 2007 y luego disminuyen ¿vale? Y en Madrid ¿qué ha pasado? Pues igualmente más o menos tenemos los mismos patrones ¿no? Más o menos las emisiones porque es más rica y por tanto consume más también porque hay más población pero ha habido una mejora de la tecnología que ha ayudado a disminuir las emisiones. Entonces, ahora, ¿cómo medimos el cambio en la productividad ambiental? Vale, pues en este trabajo vamos a obtener unos indicadores ¿vale? Para las 237 regiones de la Unión Europea es decir, 237 equivalente a Comunidad Autónoma de la Unión Europea ¿vale? Nos vamos a centrar entre el periodo 1999-2022 porque es cuando tenemos más datos de otros factores ¿vale? Nos vamos a centrar en los cuatro gases de efecto invernadero más importantes el diéxido de carbono el CO2 el óxido nitroso el hidroso y el metal no CH4 y vamos a curar lo que se llama un indicador de productividad que es un indicador de productividad ambiental basado en métodos no paramétricos ¿vale? No voy a centrarme en explicar los detalles sino que voy a centrarme más en explicar los resultados que obtenemos ¿vale? Entonces para adelantar los errores un pequeño spoiler básicamente obtenemos que la productividad ha aumentado en general en la Unión Europea impulsado por el cambio tecnológico ¿vale? Y después vamos a hacer una especie de análisis de regresión para intentar explicar qué factores han llevado a que la productividad ambiental aumente ¿vale? Entonces este indicador de Mark Zuckerberg nos da una idea del cambio de productividad ambiental ¿vale? Utilizamos como factor productivo el valor añadido bruto esta medida que es muy similar al PIB como factores de producción el stock de capital es decir pues el capital físico ¿no? de máquinas edificios de transporte etcétera y el trabajo especialmente el empleo trabajadores que están trabajando en las empresas y los sectores productivos y como el evento de producción negativo lo que se llama un producto no deseable utilizamos las emisiones de base de efecto invernadero ¿vale? ¿y qué tiene bueno este indicador de Mark Zuckerberg que se puede descomponer ¿vale? Este indicador nos da una medida del cambio de productividad ambiental pero podemos descomponerlo en lo que ha cambiado la eficiencia es decir si los factores productivos los métodos de producción son más eficientes o si esta mejor productividad ambiental se debe a que ha habido un cambio en la tecnología una mejora una mejora técnica tecnológica y en una segunda etapa pues estos indicadores de cambio productivo cambio de eficiencia y cambio tecnológico que obtenemos los vamos a regresar en un análisis de regresión sencillo sobre variables que podían explicar este cambio en concreto tiene valores económicas institucionales ambientales que en concreto vamos a analizar si la tasa media de crecimiento del valor añadido por tu per cápita explica este cambio esta mejora de productividad también si la participación de los servicios en la economía es significativa o si la relación capital-trabajo es decir si las regiones más intensivas en capital han tenido una mejora en su cambio productivo también vamos a ver si la claridad del gobierno la efectividad del gobierno tiene un efecto también estudiaremos si a mayor porcentaje de vehículos eléctricos las regiones han mejorado su producción ambiental o también veremos si las regiones que tienen un mayor heating de grid days que este es un indicador de el número de días que hace falta poner la calefacción pues veremos si las regiones más frías y que evitan más calefacción han mejorado o han empeorado su productividad entonces esto lo vamos a ver entonces ¿de dónde tenemos los datos? pues los datos del valor añadido capital y trabajo los tenemos de una base de datos que la base de datos Ardeco que la desarrolla la dirección general de política regional y urbana en la Comisión Europea los bases de datos de emisiones de la base de datos CERDA que comenté anteriormente y otros datos como el proceso de vehículos eléctricos y los días que hace falta por el calefacción los sacamos de un estat que es el portal estadístico de la Unión Europea como el INE a nivel europeo y los datos de calidad institucional los sacamos de lo que se llama el inicio europeo de calidad de gobierno que se ha utilizado en la literatura en la solidaridad institucional europea y aquí tenemos los resultados entonces ¿qué tenemos aquí? esto es la media de la mejora en la productividad ambiental para todas las regiones de la Unión Europea es decir calculamos el sindicador Marquis Lubenberger para 237 regiones de la Unión Europea y hacemos la media y todo esto está relativizado al año 1999 en 1999 el indicador vale 1 para otros años si es mayor que 1 significa que la productividad ambiental ha aumentado y si es menor que 1 significaría que la productividad ambiental habría disminuido en este caso obtenemos que la productividad ambiental ha aumentado comparado en 1999 entonces vemos que al principio empieza a aumentar los años 2000 luego llega la gran recesión esta crisis económica de 2017 a 8 y que dura más o menos hasta 2012 2012 los primeros años de línea productividad ambiental pero luego parece recuperarse luego sigue creciendo creciendo hasta que llegamos al año 2020 con la emergencia sanitaria donde hay confinamiento si se cierra algunas empresas la ira productividad ambiental disminuye pero luego en el 2021 y 2022 cuando ya la economía se recupera pues la productividad ambiental sigue aumentando por lo tanto pues parece que Europa en términos agregados en términos medios está mejorando su productividad ambiental aquí tenemos comparamos el indicador verde de antes el cambio de productividad ambiental con este azul que sería un indicador de productividad que obtendríamos si ignorásemos las emisiones es decir si calculamos un indicador de productividad solo de P y B entre factores productivos entonces si no tenemos en cuenta que las emisiones han disminuido en la Unión Europea pues la productividad aumentaba ¿vale? pero luego igualmente la crisis de 2007 baja ¿vale? pero luego se recupera un poquito pero no tanto es decir si ignoramos las emisiones si ignoramos que ha habido una mejora ambiental en Europea la productividad ha aumentado menos ¿vale? por tanto ignorar las emisiones nos da una idea equivocada ¿vale? sobre crecimiento verde europeo ¿vale? entonces ¿cómo vale? como he comentado antes este indicador Marquis Rubenberger se podía descomponer en dos componentes el cambio de la eficiencia y el cambio tecnológico ¿a qué se debe esta mejora de la productividad ambiental en la Unión Europea? pues vamos a verlo ¿vale? aquí lo tenemos ¿vale? tenemos en verde la línea del medio de la productividad ambiental y vemos que precisamente este indicador de la productividad ambiental ha aumentado debido a que ha habido un cambio tecnológico ¿vale? la tecnología en la Unión Europea ha aumentado y se ha vuelto más verde lo que ha llevado a una mejora en la productividad ambiental sin embargo si miramos esta línea bajo azul la eficiencia ha disminuido es decir parece que en la Unión Europea estamos siendo menos eficientes aunque nuestra tecnología está mejorando y la tecnología lo que impulsa nuestra productividad hacia arriba parece que la eficiencia de nuestros procesos productivos o la eficiencia de nuestras empresas está disminuyendo ¿vale? y aquí tenemos unos resultados ¿vale? viendo un mapa de todas las regiones europeas ¿cuál ha sido el cambio de productividad ambiental? pues sobre todo en Europa del Norte Europa Central y muchas regiones de España aumenta pero en Europa del Este y algunas regiones de Italia y algunas de Grecia y gran parte de España parece que la productividad ambiental está disminuyendo ¿vale? especialmente tenemos aquí Cataluña Comunidad Valenciana Murcia Andalucía Castilla-La Mancha también me parece que la productividad ambiental está disminuyendo o sea reducido con respecto a 1999 ¿vale? ¿por qué? pues si vemos el cambio de la eficiencia ¿vale? esto está en línea con el gráfico de líneas como he visto antes la eficiencia disminuye en todas las regiones europeas también en España ¿vale? pero si observamos el cambio tecnológico ¿vale? pues aquí vemos que el cambio tecnológico ha mejorado mucho en España está muy azulito cuanto más azulito más ha mejorado ¿vale? la tecnología parece que ha empeorado o ha disminuido menos en Europa del Este ¿vale? y por ejemplo aquí tenemos también Castilla-La Marcha y una región de Portugal ¿vale? entonces la tecnología aumenta pero la eficiencia ha disminuido mucho en las regiones europeas ¿vale? vamos a profundizar un poco más en Valencia ¿qué pasa en Valencia? pues Valencia como nos mostraba el mapa de antes su productividad ambiental con respecto a 1999 aumentaba en los primeros años 2000-2001 pero luego la producción ambiental en Valencia ha caído ¿vale? sobre todo cae en los primeros años con la crisis económica de 2007-2008 cae mucho más ¿vale? pero luego a partir de 2012-2013 se empieza a recuperar la productividad ambiental ¿vale? luego llega el año de la presencia sanitaria disminuye pero en 2022 ya vuelve antes de la presencia sanitaria pero aún así la productividad ambiental en Valencia es menor que lo que era en el año 1999 ¿a qué se debe esto? ¿vale? bueno antes de eso si comparamos cuál será la productividad de Valencia ignorando las emisiones podemos que también disminuye o sea que parece ser que la productividad ambiental de Valencia disminuye no porque esté contaminando más en sí sino que porque su productividad general ha disminuido entonces si la productividad disminuye es más difícil que la productividad ambiental aumente que puede ser ¿vale? pero aún así pues lo dificulta y si hacemos esta descomposición ¿vale? pues aquí vemos que el indicador global de productividad ambiental de Valencia disminuye la tecnología aumenta ¿vale? igual que el resto de regiones europeas pero la eficiencia ha caído y ha caído mucho la eficiencia cae mucho más en Valencia que la media de las regiones europeas lo que es lo que está llevando a que la productividad ambiental de Valencia disminuya y ahora vamos a hacer análisis de regresión ¿vale? hacemos un análisis de regresión sencillo donde hacemos tres regresiones la primera es el indicador de productividad ambiental ¿vale? lo hacemos para 230 regiones en esta análisis excluimos Ceuta de Melilla Azores y Madeira por algunos problemas en los datos de las otras variables que usamos regresamos el cambio de la productividad ambiental el cambio de la eficiencia y el cambio tecnológico y lo vamos a intentar explicar en función de las variables que mencioné antes ¿vale? y aquí obtenemos pues que las regiones que han experimentado una tasa media de crecimiento anual de su valor añadido bruto per cápita más grande han mejorado su productividad ambiental y esto se ha debido precisamente a que han mejorado su eficiencia es decir las regiones que más han crecido en términos de valor añadido bruto per cápita son las que más han mejorado su eficiencia y por tanto su productividad ambiental ¿vale? el porcentaje de servicio que suponen los servicios en la economía regional no es significativo parece que no ha tenido un papel importante sin embargo el ratio capital-trabajo esta medida de cómo de intensiva en capital es la economía regional sí que es significativa y parece que ha sido un factor determinante en explicar el cambio tecnológico regional las regiones con más capital más capitalizadas más intensivas en capital han mejorado mucho más en tecnología lo que ha llevado a mejoras en productividad ambiental este indicador de calidad institucional que mide la calidad del gobierno o eficacia del gobierno también es significativo y ha contribuido a mejorar o parece que está asociado o relacionado con una mejor un mayor cambio tecnológico regional no tenemos el porcentaje de vehículos eléctricos a mayor porcentaje de vehículos eléctricos más eficiente o más ha mejorado la eficiencia ambiental de la región y por último tenemos esta medida de heating de grid de los días que hace falta poner calefacción que parece que afecta negativamente la eficiencia con esto en la idea pues si tenemos países donde hace falta poner más calefacción pues hay muchas regiones donde todavía tiene mucha calefacción por carbón que contamina mucho otras por calor natural que contamina menos pero también también contamina entonces este factor parece ser negativo entonces ¿qué podemos concluir a partir de este trabajo? pues que en media casi todas las regiones europeas han aumentado su calidad ambiental y que esta mejora el cambio tecnológico o la mejora en la tecnología es lo que hace subir la productividad ambiental pero observamos muchos patrones diferentes especialmente muchas diferencias entre Europa central y Europa del norte y lo que sería Europa del este y el sur de España y parte del sur de Italia en general pues las regiones que han crecido más que son más intensivas en capital y que tienen mejores instituciones han mejorado mucho más su productividad ambiental ¿vale? entonces ¿qué conclusiones podemos extraer para Valencia? pues Valencia lamentablemente su productividad ambiental ha disminuido ¿vale? parece que hay un problema allí y precisamente desde el año 2012 la productividad ambiental ha ido un aumento pero aún así no ha sido capaz de recuperar el valor que teníamos antes de 1999 por tanto todavía parece que hay mucho trabajo por hacer ¿vale? y también ¿qué tenemos? pues que precisamente es esa pérdida en la eficiencia del sistema productivo o de las empresas lo que ha contribuido a esa pérdida de productividad entonces ¿qué recomendaciones podemos hacer para Valencia? pues primero aumentar su crecimiento económico porque hemos visto que en media las regiones que más crecen mejoran mucho más su productividad ambiental ¿vale? y otra medida que podemos hacer pues sería impulsar la moción del vehículo eléctrico y también otra tercera medida pues mejorar su calidad institucional la medida pues que tiene un gobierno más eficiente que los trámites sean más sencillos para las empresas mejorar los sistemas de educación y salud etcétera ¿vale? y trabajo a futuro que tenemos idea de desarrollar en este proyecto pues explorar más factores productivos más factores explicativos que puedan explicar el cambio en la eficiencia y el cambio tecnológico y luego queremos bajar un poco más el nivel de desagración territorial y bajar a provincias lo que nos permitiría explicar o ver diferencias entre las provincias de la cunidad valenciana ¿no? verse diferencias entre Alicante Castellón o Valencia ¿vale? y luego también tenemos en mente pues identificar regiones objetivos de las que pueden aprender es decir pues regiones que sean parecidas pero que hayan tenido un mejor desempeño en la productividad ambiental y la que puedan servir pues como regiones a imitar o regiones de las que aprender cómo mejorar ¿vale? y esto es todo el trabajo y pues estamos muchas gracias por su atención y estamos abiertos a cualquier comentario y sugerencia de acuerdo Javier muchísimas gracias bueno te aplaudiríamos si conectásemos todo el sonido pero no vamos a hacerlo así que date por el aplaudido y muchísimas gracias obviamente muchísima información la que contiene tu trabajo tu presentación y bueno se abre ahora el típico turno de preguntas la gente la gente puede utilizar el botoncito de levantar la mano si quiere si lo desea y así nos organizamos las preguntas y si no pues te pregunto yo alguna alguna cuestión bueno bueno no sé si es pregunta o comentario en alguno de tus de tus mapas se ve como la comunidad valenciana resulta ser muy altamente emisora junto a otras muchas regiones gases contaminantes pero en cuanto se relativiza eso a GDP a Producto Interior Bruto y más aún se ve esto que voy a decir cuando se relativiza por per cápita por persona entonces si nos fijamos en esos mapitas se suaviza todo y la comunidad valenciana ya aparece como poco contaminante por decirlo de alguna forma o sea veis aparece en clarito de hecho sería de las de las regiones de la Unión Europea menos contaminantes se puede decir así por persona esto es una realidad y también por si tenemos en cuenta como he dicho antes el Producto Interior Bruto o sea que eso bueno viene a hablar bien de de nuestra comunidad o de mi comunidad no es la tuya pero de mi comunidad Autoroma en cuanto a a este tipo de cuestiones ambientales o sea que realmente es un comentario más que una una cuestión luego a nivel metodológico aunque tal vez no todo el público tiene obviamente que entender esta cuestión tiene que ser así utilizáis un indicador que es el Macro Neuenberger tengo que preguntarte entiendo obviamente que es la versión corregida que es decir hay una versión original que tiene problemas digamos de interpretación de interpretación y ciertas inconsistencias entiendo que es una versión corregida obviamente lo he implementado es la versión que no sufre de inconsistencias Sí, sí, efectivamente es la versión corregida y no hay ninguna inconsistencia Vale Otra pregunta metodológica ¿Por qué el modelo al final utilizáis una aproximación de la tecnología por decirlo así estándar a la que añadís además la variable digamos de VAT output por decirlo de alguna forma que es la contaminación no habéis pensado no lo he visto en las líneas futuras no habéis pensado un aborde metodológico basado en estos modelos que se llaman de by production de multi o de marti como se pronuncie que tiene una tecnología limpia por decirlo así o estándar donde no se tiene en cuenta la contaminación y luego de una segunda tecnología que es la donde se tiene en consideración ya la contaminación y la intersección de esas dos aproximación en tal lugar a la tecnología final que es la que se estima con los datos eso lo habéis valorado si lo tenemos en mente es que todavía no hemos empezado a hacer los cálculos con ese modelo a implementarlo pero lo tenemos en mente ahí en la agencia futura si es verdad que no lo he mencionado pero está ahí en mente sí porque es una gran aportación de tener las dos tecnologías por separado y poder medir como si los resultados son diferentes sería bastante interesante vale yo te lo comento por buscarlo como usted digamos en las soluciones y por tanto luego en las interpretaciones quiero decir que si aplicas esa otra metodología y los resultados son similares por regiones más o menos cuando uno dibuja o cuando bueno no en el dibujo sino en los gráficos que tenéis de incrementos en la productividad evolución en general de la productividad y las componentes de la productividad si uno tiene resultados digamos tendencias similares pues dice va a ser que la cosa va por ahí utilizando diferentes barras de medir y todo me indica lo mismo pues se da que sí que esto digamos buscando robustez de los resultados sí mirando en el caso de la Comunidad Valenciana dando por bueno vuestros resultados del Michael Luenberger el índice disminuye en el tiempo y parece ser que todo se debe al cambio en la eficiencia ¿verdad? el cambio tecnológico mejora también la tendencia es a mejorar a nivel Europa en general la Comunidad Valenciana tiene esa misma tendencia recoge esa misma tendencia pero es el cambio en la eficiencia que en el fondo es pues que año a año digamos te vas quedando un poco más atrás y en cuanto a distancia de las regiones que marcan la tecnología ¿no? es un poco el asunto ¿no? la tecnología puede ir evolucionando en el tiempo se moverá mejorará empeorará parece ser que mejora pero tú relativamente pues igual te estás alejando de esa frontera año a año ¿de acuerdo? sí los motivos en el caso de la Comunidad Valenciana o de otra región eso no lo tienes estudiado como tal ¿no? quiero decir por qué justo la eficiencia técnica me refiero ¿por qué la eficiencia técnica o es decir ¿qué se podría hacer para corregir ese gap? a eso me refiero si serías capaz de decirnos algo para corregir justo ese gap ¿entiendes que serían esas conclusiones finales ¿no? que eso corregiría el gap en sí sí claro entendemos de distancia disminuir la distancia con respecto a esas regiones benchmark vamos a decir los irreferentes sí porque claro el análisis de reducción nos indica unos unos factores que bueno pues Valencia mejorando estos factores podría mejorar su eficiencia especialmente crecer más y mejor el vehículo eléctrico y las instituciones pero claro son análisis de esta idea y un análisis de reducción de medias ¿no? ¿qué pasa en concreto en la comunidad valenciana? pues aparte de eso a ver queremos profundizar un poco más sobre todo pensamos que la idea de extender este análisis de buscar digamos tus peers tus otras regiones de referencia sí que nos puede dar una mejor idea de bueno pues si tu referente en la frontera eficiente es esta otra región ¿qué puedes aprender tú de esa región? ese es el siguiente paso que queremos dar de intentar dar un poco más de explicación de cómo podemos mejorar o a quién te tienes que parecer o de quién puedes aprender para mejorar eso sí yo creo que puede ser muy interesante ¿no? de qué regiones aprender sobre todo si se puede aprender de alguna región española fundamentalmente por la proximidad eso sería fenomenal vale pues este seminario es en sí mismo una muchos de los presentes son estudiantes de doctorado y es una forma de ver cómo se pueden aplicar estas técnicas de medición de eficiencia y productividad a datos empíricos en este caso a nivel de regiones de Europa y nada pues te agradezco muchísimo todo el contenido y el seminario y tu presencia virtual aquí junto a nosotros de la región de la región